El gobierno central ha priorizado 12.3 millones de dólares por medio de un financiamiento que ellos tienen y el presidente de la república nos ha priorizado con 12.3 millones de dólares que son para más o menos 5 mercados. Eso no toma en consideración lo que cuesta el terreno, por ejemplo, y luego la operatividad de los mismos. Eso estamos construyéndolo en este momento en conjunto con el gobierno central. Ahorita estamos en diseño, estamos terminando ya el diseño del mercado central, está completamente ya con planos. Estamos con el de Cofradía, el de Chamelecón, ya están.